¿Qué rollo gente? Bueno, en este video pues les vamos a enseñar Le vamos a enseñar cómo poner calefacción en su watch-up Primero lo quiebra y luego ya, no sé qué Este, lo que yo hice pues, bueno, para poner la calefacción Obviamente poner esos tubos, pero pues se tienen que hacer más cosas Bueno, por ejemplo, la media luna, la tolva de media luna Que es toda esa, de ahí, la que tiene, pues esta No tenía los tornillos, entonces cada vez que agarraba, pues se salía, se salía A veces me rozaba aquí con la polea Y pues me tumbaba esto, me lo zafaba y luego los quebraba Entonces pues nada más fui, compré dos tornillos con sus arandelas Se los puse para fijarles, todavía le faltan más tornillos en todas partes Pero pues es que están dobladas las tolvas y están quebradas Entonces luego le pongo unas nubas, pero eso es otro rollo Bueno, le puse los tornillos Aquí, son de cruz Estos Para fijarla, ya quedó bien apretada Y le puse los tubos Estos tubos pues nada más van ahí a una refaccionaria de esas de Volkswagen Ya sea, bueno aquí en Chubau, pues están en la En la tecnológico, creo Ahí hay una por el panteón San José Y otra más adelante con el bollo Las dos tienen el bochillo en el techo Nada más piden un tubo para calefacción del bollo Les dan uno de estos, ya sea gris o negro Yo lo elegí negro Porque se ve más chido Nada más lo estiran un poquito Y luego ya Lo encajan aquí en los tubos Y lo que pueden hacer para que no se zafen Es ponerles este, corbatas Una corbata aquí abajo Y otra aquí arriba Cada uno hace esto lo mismo Nada más este Le dan el tubo Y ya nada más lo pones Lo pones ahí Y ahí Uy, ya lo doble Nada más lo acomodas bien Para que no se zafen Ahí está Y ya quedan Pero Alguna gente Bueno aquí tengo algo desconectado Pero luego se lo pongo Ay, lo prendí ahorita Lo prendí ahorita sin conectarle a este nomás A lo que tiene Bueno, lo que a veces mucha gente Pues no le funciona Aunque ya le haya puesto los tubos Lo que no se fijan A lo mejor Es que acá abajo Del 8 Por la llanta Las dos llantas de atrás Traen Un chicote Ay, Tomás Aquí anda mi perro El perro de mi perro Traen un chicote Y un este Como un bracito Un bracito de Pues de lámina pues Y ese si lo jalas Abre una Una tapita Para que pase el aire del motor Aquí está el pato Por ahí pasa el aire Y ahí tiene una tapita Entonces le jalas a la palanca Dentro del De la De la cabina Y abre esa tapita Y pues ya pasa el aire por aquí Por todo esto Entonces pues nada más Le tienes que poner Con este Con una abrazadera De De chicote Un ahorcador de chicote Ya se lo pones Es uno en cada lado Están en el mismo lugar Aquí del lado Este izquierdo Y la otra Del lado derecho A la madre A la madre Otra de aquí Este es del lado derecho Y ahí debe de estar No alcanzo a ver Porque me tapo mi mano A la madre Miren ahí A ver si puedo hacer zoom Ah, miren Ahí está Ahí nada más lo ponen Con la Abrazadera Y que quede bien apretado Para que no se safe Y después de usarlo un rato Pues chequenle A ver si no se aflojó Porque se puede aflojar Y en la torre Se les cae Y se quedan Así que le facciona En pleno frío Bueno, pues eso ya Es básicamente todo Del boche Ya por fin otro video Después de un Chorro de tiempo O sea, es que el rollo Es de que no No tengo lana Para grabar Digo, para ponerle Piezas nuevas Para subir videos nuevos Ya luego Este, compro Todos los Y lo llevo ahí Con el mecánico Para que se las ponga Porque miren Ahí No se ve De ahí está quebrada No se ve Muy bien De ahí está quebrada Y están todas dobladas De ahí también le falta Un tornillo De ahí también Está doblada Le falta tornillo Allá atrás No hace mucho rollo Ya luego Que paga Y que tenga dinero Yo pongo Tolvas nuevas Ah, pero pues Está quedando bien Ya Está quedando chida Como estaba antes Está bien También le tengo Que este Que comprar el empaque De aquí Y Ponerle el empaque De ahí Porque está tirando Un chorro de aceite Pero ya será Luego que tenga dinero Que no se apobre Sí, pues Va aquí Perros Y por último Lo que se me olvidó Es de que Aquí tiene la palanca A ver Tomás Quítate Miren Es esta Este es el freno de mano Que si lo quito Me voy para atrás Ay Y luego Esta es la de la calefacción ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Qué 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 quieres? Bueno Esta es la de la calefacción Nada más para Activar la calefacción Nada más Dejarla aquí Y Ya de los lados Que es de ahí Y De ahí De ahí sale el aire Obviamente como esto funciona con el aire que avienta en la turbina del motor pues si no estás acelerando pues sale poquito entonces bueno sale más de un lado porque tiene la turbina más cerca de un lado que el otro entonces si quieres que salga más con nada más le pisas un poquito no sé obviamente no saber que está saliendo más más además y luego de acá arriba tienes éstos de aquí eso supuestamente es para desempeñar y quiere tomadas si quieres este que salió por allá arriba para desempeñar pues aquí tiene una palanquita que nada más le la jalas y aquí deja de salir aire y sale el aire por acá arriba pero por aquí ya se siente el aire tengo todas las manos bien puercas de todo el aceite que está ahí en el motor ya eso es todo eso es todo y el tomás nada más está estorbando yo pues vatos locos vatos locos por siempre homes la vida es un riesgo carnal no 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 ¡Gracias!